Reina, tenemos una llamada, me dice don Elías. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime de Castillo, ¿cómo estás? Te habla Luis López Herrera del distrito del Rima. Gracias amigo por su llamada, lo escuchamos. ¿Cómo estás? Bien hermano, delante mencionaste al ministro de Economía y Finanza que le cierra el caño a todos los ministerios. Así es. Es cierto, y no solamente ahora se ha convertido en cerrar el caño el ministro de Economía y Finanza, si no se da pan. Mira, yo normalmente pago 30 soles mensuales de agua porque no vivimos más que dos personas. Sin embargo, han venido de cerrar pan y ese recibo me ha llegado el doble, 60 soles. Y entonces cuando reclamo, ¿sabe lo que me dicen? No, que se cobra por cuántas familias viven en casa. Entonces les digo, ¿y para qué demonios está el medidor entonces? Es porque corra el agua y ustedes después cobran por si viven una, dos, tres familias en una casa. Pero para mí el negocio redondo está, porque yo no lo he aceptado, de que me cambien el medidor por dos motivos. Uno, si mi medidor está bien, ¿para qué lo van a cambiar? Pero dos, como han comprado medidores brasileros que corren, corren, corren y cobran más, ese es el negociado que está haciendo Cedapal. Entonces, mi queja es para todo el pueblo, no solamente del RIMA, de todo el Perú, de que no dejen que le cambien los medidores y reclamen cuando vienen consumos excesivos. Yo voy a tener que interpelar esta situación porque la verdad no puede ser justo que ahora se cobre por familia. Entonces, ¿para qué demonios tenemos el medidor entonces? Pues si se va a cobrar por familia, ¿no? Así que voy a ir hasta ahora a Belaunde a reclamar allá a Cedapal qué es lo que me están diciendo y mañana continuaremos con este caso porque ya se pasaron, ya el pueblo lo están ahogando por todos lados. Sube todas las cosas. No hay médicos, no hay profesores, no hay nada. Incluso los ministerios 10 años no hay ningún aumento y sin embargo dicen que estamos en el mejor de los mundos y sin embargo ya vuela a Rusia el presidente a entregar el mes peruano. Eso no puede ser justo. Muy bien, señor. Muy amable, que hay un comentario sobre Cedapal no sé si tiene. Mañana te voy a llamar a Jemito. Correcto. Muchas gracias, estimado residente. Y la pregunta entonces resulta ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto, pues? ¿Y dónde está el presidente de la república? ¿Y dónde está el gobierno? O sea, no hay nada. Hay una anarquía total. Estamos abandonados. Por eso estamos impulsando foro republicano, estimados amigos. ¡Para eso! Porque los partidos políticos no sirven. Nos engañan. Así estamos, ¿no? Para eso es que se ha fundado y se está concretando foro republicano para ver esos problemas alergios que afligen a la sociedad civil. Tenemos que enviar por eso necesitamos inscribirnos en registros públicos para enviar un documento a Cedapal y decirles que como foro republicano estamos preocupados por ese tema. El tema de los medidores. Oiga usted, los medidores chinos, estafadores que nos sacan dinero. Están aumentando las tarifas de la luz. Dice por el medio periodístico ¡No! ¡Baja la tarifa de la luz! Mentira, señor. Acabo de ver unos recibos de unos amigos y están subiendo las tarifas de la luz y el agua. Pero necesitamos concretar nuestra sociedad civil foro republicano que estoy seguro va a trabajar mucho mejor que cualquier partido político porque queremos desplazarnos a los distritos donde hayan quejas. Irnos como personas jurídicas y presentar documentos y hacer pronunciamientos y manifestar nuestra molestia en los distritos donde hayan problemas y en las instancias republicanas porque para eso lo queremos. Queremos para defender a los repúblicos de todos los problemas y los abusos que se cometan en su contra. Pero para eso tenemos que estar organizados. Mañana tenemos una asamblea junta directiva ampliada. O sea, pueden asistir los que gusten por favor a las cuatro y media nos estamos reuniendo en el local de la Sociedad de Ingenieros del Perú. No dejen de asistir que necesitamos mostrar fuerza. Necesitamos mostrar fuerza y presencia ciudadana y republicana. Hay que solucionar estos temas. Hay que ir a reclamarle a la telefónica. Hay que ir a reclamarle a Cedapal, a la electricidad, a todos. Pero no podemos ir uno o dos. Tenemos que ir como cuerpo. Hola, buenas tardes. Hola, Jaime de Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. La salud. Doctor, atento justamente a su programa. Gracias. Una consulta pequeña. Dígame, soy, usted ya me conoce, quisiera saber si llegó el trabajo a sus manos. Sí, sí, claro que sí, mi estimado. Le llamo porque estoy ahorita en apuros con mi padre que lo va a operar en particular porque como no hay atención médica en los hospitales. Sí. Entonces, tengo ese apuro, doctor. Ya. Por eso que lo llamaba estoy por acá, por allá, estoy loquito. Ya, ya. pero ahí estaremos el día 14. Ya, correcto. Y justamente, una vez más decirle de que por momentos le cortan la señal a que es mi asador, no se escucha. Sí. Son manotazos de ahogado, como le digo. Hoy día le vi sus pincelazos, sus cátedras que han dado su media hora en Canal 49. Gracias. Y éxito, doctor. Y como le digo, están desesperados todos de que este foro está creciendo. Muy bien. Estaremos, doctor, el día con más gente y el día 14. Gracias. Correcto, muchas gracias. Entonces, no se olviden, el 14 de septiembre la convocatoria general. Hay que estar ahí. Nuestra presencia es importante. El día de hoy he sido entrevistado en Canal 49 y justo me adelantó la noticia que íbamos a dar. Estuvimos con nuestra coordinadora general y la tesorera del foro republicano de la señora Sugella Vargas. Ya van a salir las fotos y los videos. Estuve ahí 20 minutos y ha sido exitosa la forma como fuimos tratados. Inclusive, acaba de incorporarse a la asesoría legal el doctor Victorino Fernández Medina, ¿no? Con su equipo de abogados va a trabajar con foro republicano y un buen sector de hermanos evangelistas también están apoyando a foro republicano y eso me parece excelente. Pero un radio oyente les ha comunicado a ustedes y yo les había advertido también. El día de hoy fuimos con un grupo de repúblicos que me acompañaron a Televisión 49, Canal 49, Televisión y Radio La Luz. Previamente una llamada me dice Oscar Alberto. Hola. Hola. Sí, miro Jaime del Castillo. Yo sé que el foro republicano es una gran obra que estás realizando. Pero, ¿qué sucede? No sé si uno o muchos enemigos no faltan, pero hay uno en especial que tienes que todas las noches habla mal de ti. Ajá. Últimamente lo he escuchado decir ayer que efectivamente foro republicano es para que pidan 20 soles, que está debiendo a la alcaldesa papeletas, bueno, idioteza y media, pero el punto, el fondo es cuidado que vaya a estar metido en esas reuniones y encima reciba cargo porque no falta, tú sabes, los cuñaleros, ¿no? Los judas. De eso debes tener mucho cuidado porque yo puedo estar cansado de mucho traidor en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Bueno, ese ataque y muchísimo más van a seguir con más fuerza todavía porque saben bien que los partidos políticos ya no tienen opciones. El día de hoy, por ejemplo, ha escrito un buen artículo Fernando Atuesta Soledilla, ¿no? A quien conozco personalmente, politólogo educado en Alemania, tengo algunas diferencias con él, pero es un buen, digamos, un buen académico, ha escrito el artículo el 2014 no permite mirar el 2016 y lo que está diciendo en buena cuenta Fernando Atuesta Soledilla es que los partidos políticos ya no pintan en las regiones desde hace tiempo y los partidos políticos ahora se están reduciendo solamente a Lima y prácticamente ya no tienen alcance nacional y la sociedad civil con el gran desastre del gobierno de Villante y Malatazo prácticamente hemos perdido la fe en los partidos políticos y no solamente hemos perdido la fe sino que pragmáticamente ya no es digamos útil hay que decirlo así útil y digamos positivo apoyar a ningún partido político útil porque los partidos políticos nos utilizan ellos nosotros le damos el voto cada cinco años y a cambio de eso sigue un sueldo mínimo bajo sigue el Perú explotado exportando piedras y solamente los dueños de los partidos políticos se enriquecen entonces cuando Jaime del Castillo sale a hacer una obra favorable a la sociedad civil salen ahí los detractores mañana van a decir que soy canceroso mañana pueden decir que soy maricón pasado pueden decir que soy alcohólico y cuando no van a decir que de repente soy drogadicto y mil cosas más yo les pregunto ¿por qué me atacan a mí si yo no soy nada importante? yo soy un simple periodista interesado en que mi república vaya para mejor ¿por qué se preocupan por mí? ¿por qué no se preocupan de otras personas como por ejemplo Alan García Fujimori ¿por qué se preocupan por mí? ¿no? y sé muy bien que me atacan pero como dijo pues Martín ¿no? nunca te metas con un estúpido porque el estúpido te llevará a su terreno y ahí te va a ganar por experiencia o sea mejor tranquilos déjenlos que ahuyen y les estoy diciendo ellos nos hacen más propaganda déjenlos no me seguirán atacando pero ahí está digamos los valores y las virtudes de un republicano y lo que tenemos que cambiar es esa conducta de dejarnos llevar por chisme y por maledicencia así es como nos han manejado los partidos políticos pues con medias verdades con chisme y con maledicencia ¿por qué? porque tenemos una cultura política débil y además no tenemos formación republicana sólida los soldados romanos no solamente los soldados romanos el civitas romano o sea el ciudadano romano oiga tenía fuerza y personalidad y sabía lo que quería y cuando se iba en contra de sus intereses cuchillo y se acabó el tema ¿se acuerdan ustedes de la guerra civil entre el bando de Mario y el bando de Sila? la guerra civil entre Mario y Sila eran dos líderes desiertos de Roma y sus seguidores que eran ciudadanos romanos se agarraron a cuchillo limpio y se metían a las casas de los unos y de los otros y fue una matanza general porque ellos tenían la idea firme de lo que es la república por eso es que Roma fue un imperio pues el Perú hace tiempo que debió ser un imperio desde el siglo XIX con el guano con el caucho con tantas riquezas que hemos tenido con el oro con los minerales hace tiempo que hemos debido ser un imperio pero ¿por qué no lo somos? porque somos débiles de carácter pues porque nos dejamos llevar por el morbo por el chisme por la media verdad por la maledicencia ¿por qué creen que hay programas basura? ¿por qué nos muestran potos y tetas sudados de blanquiñositas y blanquiñositos y los chismes de Lucía de la Cruz los calzones sucios de Beretucha? ¿por qué nos ponen eso? porque fácilmente caemos en eso pues por eso necesitamos virtudes republicanas y sigamos adelante me van a seguir atacando tenemos llamada hola buenas tardes tenemos llamada hola buenas tardes si lo escuchamos mire esa vez que acaba de llamarla usted anticipando lo que hablan mal de usted es conocida también hay que tener mucho cuidado no vaya a ser el mismo pero yo lo único que quiero decir ¿qué se puede hacer en el Perú cuando en el Valle del Mantaro el alcalde es cuñado del gobernador y el gobernador es hijo del presidente de la comunidad cuando esas tres autoridades en un distrito en un pueblo son lo máximo y no habrá nadie de nacionalistas en el Valle del Mantaro que hace el presidente regional de ahí no son amigos con el presidente Humala la verdad todo esto nos está llevando al caos muchísimo cuidado profesor muchas gracias muy bien amigo muy bien eso es hola tenemos otra llamada hola 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 buenas tardes buenas tardes señor Javier Castillo le saludo a Danito lo escuchamos saludos amigo muchas gracias digamos de antemano por su excelente programa bueno yo siempre como cuando digamos anticiparme a la anterior llamada de la última de la anterior yo realmente digamos concordo plenamente digamos con la opinión a veces los oyentes de alguna manera escuchamos que nos escuchamos podamos que nos lo seguimos pues sabemos el tipo de persona que es usted entonces yo por ejemplo me preguntaba yo también escuché ese comentario yo digo como una persona puede ayudar a ese extremo digo no yo decía en un análisis yo decía pues que culpa tiene el señor Jaime de Castillo si simplemente es un periodista y digamos usted defiende los intereses del país y no está defiende los intereses particulares usted es un verdadero patriota pues no como usted defiende los intereses digamos transnacionales intereses personales y otras cosas ya personales y por ejemplo que no se molesten entonces el interés el problema no es usted señor Jaime de Castillo el problema son los gobiernos que tenemos los ladrones que tienen que gobernarlos ese es el problema en eso deben enfocarse en llegar a ser enfocante en usted pierden tiempo en eso por ejemplo hay problemas más digamos como te decía álgiles en el país digamos en el caso de la telefónica la concesión de los puertos al último en el Condemar bueno los aves deben opinar sobre eso pues no está atacándole a usted que simplemente usted digamos nos defiende a los que digamos no tenemos esa voz a defender a los que tenemos poco conocimiento pero hay gente que tiene digamos que se tiene en el tema son políticos digamos seguidores de ciertos partidos pero no ven los temas de fondo simplemente se ocupan digamos en defender intereses personales y hay un par de como bueno disculpa muchas gracias don Jaime muchas gracias estimado amigo no y me atacan y me seguirán atacando porque ustedes me apoyan porque si ustedes no me apoyasen oiga ni se acordarían de mí pero saben que ustedes me apoyan saben que ustedes están ahí fieles a su programa yo se opino a la voz y a los comentarios de este modestísimo servidor y me seguirán atacando yo puedo seguir mi vida profesional tranquilo y evitarme problemas y ataques pero yo creo que si no damos el ejemplo estamos mal hay que avanzar les repito me van a atacar más sañudamente peor lo que están escuchando ahora no es nada empecemos a crecer y van a ver como los ataques van a ser más feroces más terribles porque saben bien que la sociedad civil cuando se organiza se pone por encima de los partidos políticos ese es el problema ese es el problema que la sociedad civil es la madre de todo de lo bueno y de lo malo porque de la sociedad civil salen los corruptos y los mafiosos que integran los partidos políticos y salen también los hombres buenos decentes y dignos que marcan en una posición que genera época e historia me van a seguir atacando o sea yo ya lo sé pero yo me siento fuerte porque sé lo que soy y sé lo que hago yo soy un modesto periodista político que lo único que hace es decir la verdad y querer lo mejor para mi patria que quede un mejor país para nuestros hijos nuestros nietos los tataranietos y que digan en algún momento hubo una generación de peruanos que se esforzaron por hacer las cosas bien por eso nosotros no queremos hacer partido político nosotros queremos hacer una sociedad civil que se haga respetar que le diga telefónica que le diga luz del sur que le diga los municipios que le diga las autoridades corruptas ustedes están actuando mal por esto y por el otro y te vamos a denunciar penalmente aquí está nuestro equipo de abogados y te vamos a demandar de acuerdo a ley por ABC quien defiende al pueblo en este momento nadie nadie nos defiende ni a los periodistas porque los periodistas no tenemos quien nos defienda nadie entonces nosotros mismos tenemos que generar esto y claro los partidos políticos están llenos de delincuentes de enfermos mentales está lleno de gente pervertida y tiene que salir pues fácil es agarrar un teléfono y manchar honras y decir cosas y también los periodistas envidiosos hay que decirlo así los periodistas envidiosos que lo permiten o que lo mandan a hacer porque yo soy viejo en esta ley hay gente que manda llamar llama y di esto en contra de Jaime del Castillo y toma un billete y lo hacen no es la primera vez lo conozco y lo sé ya estoy experimentado en esto pero seguiremos adelante hay que darle respuesta a todos esos deslenguados y perversos hay que darle respuesta con presencia en nuestras reuniones el día viernes tenemos una reunión a las 4 y media en Avenida Nicolás de Piero a las 7, 8, 8 y el 14 tenemos la gran convocatoria la gran convocatoria abierta también en Nicolás de Piero la 7, 8, 8 ya vamos a sacar la cuña publicitaria si es posible para convocar a todos y con nuestra presencia respondamos a todos esos perversos a los partidos políticos a las autoridades del gobierno y a todos con nuestra presencia ellos sabrán que estamos protestando en contra del maltrato contra la república eso es lo que tenemos que hacer esforzarnos yo les decía ser repúblico no es fácil implica sacrificio implica sacrificio pero hay que hacerlo por esta patria bendita por esta patria que nos da todo acaba de descubrirse gas en el Cusco ¡oh maravilla! vinieron las críticas fuertes contra el gasoducto del sur andino que el señor Ollantumal ha abandonado y aparece ahora la noticia ¡gas en el Cusco! ¡gas en el Cusco! o sea ¿qué? que la presión de la sociedad civil se está haciendo sentir estimados radio oyentes hay que seguir hacia adelante